Yo soy Fred Fresto y no Utsi, holas y bienvenidos a este video, estoy muy contenta de que estés aquí Como pueden ver hoy les voy a enseñar como hago mis apuntes, como son mis estilos y también les voy a dar algunos tips Al igual que van a hacer un apunte conmigo, la verdad es que estoy muy emocionada Si les gusta este contenido no olviden darle like, suscribirse y comentar también que otras cosas les gustaría ver en el canal Les dejo mis redes sociales y sin más que decir espero les sirva mucho y comencemos con el video Ok, para enseñarles más o menos como hago mis apuntes les voy a enseñar mis tres estilos Este es súper saturado ya saben, es como de temas, no específicamente de la escuela sino con cosas más de texturas, dibujos Entre otras cosas muchísimo más cool Estos son los apuntes rápidos que hago ya en clase pero también son como decorados Son esos de más temáticas que les enseñé Y estos son los que me mandan para casa pero son de la escuela Y ya fue que le meto stickers, washes, más elaborado del título, texturas y pues así poco a poco los voy haciendo Iniciamos con estos que son como los sencillos que hago dentro de la escuela, dentro de mis clases Primero hago mi título, la verdad es que sí es un poco elaborado dependiendo de la materia y de cuánto tiempo Pero en este solo hago como el título y poco a poco en los pequeños pedazos que me van dando como que de receso O en lo que van explicando algo y no tengo que estar apuntando voy a decorando o cosas así O incluso cuando ya estoy en mi casa o fuera de las clases lo termino de decorar bien Luego lo que a mí me gusta es hacer los subtítulos un poco resaltados No son tan grandes como esto pero a veces en este caso me tocó un subtítulo muy largo Que hizo que utilizara diferentes tipografías y diferentes colores Pero este es otro de mis apuntes que hago en clase Acá tengo mi título y la verdad es que sí son un poquito elaborados Pero sí me da tiempo de hacerlo, de verdad es que con la práctica Y honestamente si llego después de clases lo termino de decorar y cosas por el estilo Hago aquí los conceptos, si se pueden dar cuenta Y dejo estos espacios para imprimir las diapositivas y pegarlos Porque se me hace muchísimo más limpio que dibujarlos porque quizá a veces no me salen Si se dan cuenta aquí está mi subtítulo, doy el concepto y así voy poco a poco Este es otro buen ejemplo con mis subtítulos, las fórmulas, esta otra manera Y aquí un pequeño texto y aquí llego a como más ejemplos Este fue un apunto un poco más rápido, el título ya es muchísimo sencillo Pero aquí pongo el texto, un subtítulo y aquí en este cuadrito como para que resalte Pongo lo más importante que es la fórmula y algunos pequeños detalles Y aquí más texto pero me gusta dividirlo por puntos Porque pongo como lo más importante y me ayuda a subdividir los temas Y de este lado pues un pequeño dibujo referente Acá tenemos otro ejemplo, me encanta usar estos circulitos y también las washi tapes Los subtítulos y las líneas que dividen Y pues sí, más o menos esa es la idea de cómo hago mis apuntes cuando estoy dentro de clases Pasando ya a tareas o apuntes que me dejan en casa Me gusta ponerle mucho empeño porque de alguna manera me concentro más en la información Puedo investigar cuanto yo quiera y también puedo irlo decorando para ir explotando pues mi creatividad Y básicamente son estos, hago mi título un poco que resalte, me gusta hacerlo bastante grande Y también recortarlo en una hoja blanca y ponerle texturas Lo primero que hago para un apunte es ponerle texturas Eso es como la base, el molde para ya luego ir acoplando el texto Entonces aquí por ejemplo pongo las texturas Después pongo algunos stickers para ir complementando Washi tapes, estos circulitos Y el texto lo pongo hasta el final porque me gusta también darle la dedicación No solo que sea la parte decorativa Sino que por ejemplo acá voy escribiendo mi texto Y voy subrayando lo más importante Voy resaltando como por ejemplo esta es pluma de otro color Otros aspectos Este otro caso cuando quiero pasar ya sea un apunte que tengo todo rápido A algo limpio o cuando me marcan una tarea Hago más o menos este estilo Intento utilizar diferentes texturas Que es por eso que hago varias texturas en papelería casera De hecho acá tengo papel periódico Lo pongo, luego le pongo las washi tapes Ahora sí con un mejor panorama Este es otro ejemplo Acá tengo un mini cuadro Que esto me sirve mucho a la hora de que presentan las diapositivas Y pongo el concepto, la definición, concepto, la definición El título sigue siendo resaltante Y estas texturas también van ayudando Y por aquí tengo más washi tapes De este otro lado tengo varias de estas imágenes Que reitero, no son como el tema específicamente Pero ayudan a complementarlo Y a que esté más bonito Y eso es a mí me gusta Me ha funcionado bastante bien Y no me ha distraído de aprender los temas Que lo más importante es entenderlo Un tip que les doy es que prueben varias cosas Prueben hacer estas líneas Prueben hacer sus títulos bastante saturados Prueben también a intentar hacer algunos mapitas Entre cada subtema Utilicen stickers, las viñetas, numeraciones Estos circulitos O cosas por el estilo Para que ustedes vayan encontrando su forma de organizarse Siento que esto me ha funcionado a la hora de querer estudiar A la hora de entender los temas Porque además me distrae Me encanta hacer este tipo de cosas Es una combinación de hacer algún spread con estudiar Entonces esto se me hace de alguna manera más dinámica Que puede ser incluso bastante útil para ustedes Pasando a estos apuntes que son mis favoritos Aquí les voy a dar mis tips para hacer este tipo de apuntes Mi primer paso es buscar la temática A veces me aparecen mil temáticas Sé que hay mil películas de Disney Muchos artistas Pero como que tiene que ser que en ese momento Esa persona o ese tema me guste Que yo esté inspirada a hacer ese tema Por ejemplo, si quiero ser de la ve y la bestia Pero como que no estoy muy convencida No lo hago por hacer Sino que busco algo que realmente me guste Entonces ya busqué mi temática Que es Lilo de Stitch Luego saco mi gama de color Por ejemplo, el del de Dani Hoyos Sé que su gama de color es arcoiris Porque es algo que la representa También el Lilo de Stitch Utilicé entre rojos y azules Por ejemplo, este otro de TikTok Intenté utilizar la gama de color Dependiendo de su logo Y más o menos así es como va quedando En el de Modana Pues la gama de color era como de playa Entonces era como azulito Combinado con algo de arenita Incluso en este de Billie Eilish Como que los colores sí la describen Puede ser que hay otros colores que la describan Pero la verdad es que me llamó bastante la atención Cómo se van componiendo todos estos aspectos Puede ser que algunos artistas No tengan como una gama de color establecida Pero me gusta combinarlo Ya sea con el outfit que tengan Dependiendo de las imágenes Por ejemplo, este de Selena Quintanilla O por ejemplo, este de Selena Gómez Siguiendo, lo que toca son las texturas En este caso yo utilizo bastante hojas de colores Papel craft, papel periódico Y hojas blancas Y yo misma hago mis patrones En este caso utilicé hojas de colores Utilicé esta azul fuerte Este es como una azul más de otra tonalidad Y también estos post-its Que son como rojitos De este otro lado utilicé esta textura Que yo hice tipo picnic Con estos dos mismos colores del título Combinados con papel craft Y de hecho el papel craft lo decoro con estrellitas En este otro me encantó Porque Billie Eilish Era como utilizar ropa muy padre Y de hecho intenté hacer los logos De algunas de las ropas que utilizaba Como con los mismos colores Y también combinándole con estas estrellitas Con estas hojas de colores Estas son hojas de colores simples Y yo les hago encima como la textura Que quiero que tengan Este de Dani Hoyos Siempre intento hacer algo que lo caracterice Entonces el papel craft Intenté hacer como mandalas Que siento que es algo bastante padre Ya que tenga mi hoja Con todas las texturas Le voy pegando así Más o menos conforme yo me guste más O sea está mi hoja blanca Con puras texturas encima Más o menos como va combinando De ahí hago mi título El título también tiene que representar Lo que estoy haciendo Todo tiene que combinar y complementar Por ejemplo en el de Moana Me gustó mucho que hice Como que una playita Y la tipografía Más o menos según yo Que es la portada Algo que lo representa bastante Otras ocasiones Hago también lettering Que me gusta bastante Por ejemplo este de Dani Hoyos Lo hice pero con colores arcoiris Entonces esto es algo bastante padre Y pues sí En el de Liru y Stitch Quería utilizar lettering Pero también quería utilizar Las letras del póster Entonces las letras del póster De la portada Son como estas que dicen Lilo Y Stitch Las puse ya con lettering Implementando unas cosas Como ya mía Entonces ya que tengo mi título Lo coloco en la parte de arriba Donde tengo las texturas Y después de eso Empiezo con las decoraciones Empiezo a poner todas las imágenes Que imprimí Empiezo a ponerle post-its También algunas otras decoraciones De los circulitos que van Por ejemplo en este caso Le hago estas cositas con plumón Le pongo el post-it Las imágenes Y ya que tengo esto Ahora sí Empiezo a hacer mi texto El texto Como son de temáticas Mayormente pongo la biografía La trama Mayormente no le pongo mucho Porque no me gusta saturarlo Porque siento que Ya está muy saturado La textura Ya está muy saturado De los stickers De las imágenes Entonces el texto Tiene que ser sencillo Pero que también Sea bonito Y sea informativo Aquí pongo literalmente Mis subtítulos Y el texto Y en ocasiones Subraya lo más importante En otras ocasiones no En este caso No subraya lo más importante Pero por ejemplo Puedo poner alguna frasecita Con otro estilo de letra Así mismo Puede que mis títulos Sean con el mismo letra Pero la gama de color Los difuminados Combinarlo con otras tipografías Puede que ayude A cambiar el aspecto Y que no sea totalmente igual Realmente me encanta el lettering Pero irlo combinando Hacer diferentes tipografías Y diferentes diseños Dentro de las letras Le van dando el toque También al apunte Ok, ahora sí Iniciamos con el apunte Decidí hacerlo de Olivia Rodrigo La verdad es que me gustan Mucho sus canciones Y pues se me hizo Una buena idea Estas imágenes Están en la descripción Por si les interesa Inmitar al apunte Y lo primero que hice Fue recortar estas imágenes Y también sacar la gama de color Que como saben Es como moradito Como pueden notar Trato de que lo que imprima Se relacione Y se complemente Bastante bien Tanto los colores Como el estilo De la personalidad Que quiera dar la persona La verdad es que a mí me encanta El morado Y me encantó combinar Varias de sus tonalidades Y lo siguiente que hice Fueron mis texturas No siempre las texturas Las tengo listas Entonces decidí Que en una hoja De color morado Empezar a hacer Esta forma cuadriculada Con pluma blanca Pero en este caso No tenía hoja morada Así que solo la imprimí Y pues más o menos Así hice la cuadrícula Y en una hoja blanca Hice como el estilo picnic Decidí utilizar El estabilo Sincul Porque me gusta bastante El color que deja Y también Un monami Con un poquito más fuerte Para hacer la otra línea De este tipo de textura Y lo siguiente que hice Fue ya recoger Todas mis texturas En total eran cuatro La que imprimí Una hoja morada normal La hoja morada Con cuadrículas Y la otra tipo picnic Ahora sí Empezó a hacer mi título Y les doy un tip La palabra Rodrigo No me entró Como muy centrado En la parte de abajo Así que solo le agregué Esas gotitas Para que se complementara Un poco más Y ya se viera Muchísimo más centrado Realmente en el título Es donde más Puedes explotar tu creatividad Y es una manera En donde tú puedes Representar a la persona Y siento que este estilo Me agradó bastante Hacer el difuminado Y también que las letras De Olivia fueran con esto Y como les había mencionado Agarro mi hoja blanca Y empiezo a recortar Las texturas Y a pegarlas Empiezo a combinarlas De mil y un maneras Y ya que me gusten Cómo quedan las texturas Ahora sí Lo pego A mí me encantó Cómo se complementaban Todos los colores Y más o menos así quedaba En la parte de hasta arriba Iba a poner el título Y ahora toca Empezar a recortar Todas las imágenes En este caso La foto de Olivia Como que se perdía Un poco con el morado Así que le hice Un pequeño borde blanco Y las otras imágenes Empecé a acomodarlas De muchísimas formas Para ver cuál era La que me convencía Mucho mejor Ya que me guste Ahora sí Paso a pegarlo Todo bastante bien Y también agregarle Los stickers Los pequeños dibujitos Las washi tapes Que siento que combinarían Bastante bien Voy probándolo En varios lugares Y veo cómo los colores Pueden combinar O también cómo Los stickers Pueden combinar En ciertos lugares Y más o menos Así fue como quedó La agregué en lettering Good for you Y la verdad es que siento Que esta parte Me enamoró totalmente Casi para terminar Le voy agregando Su biografía Es el texto Lo más importante Lo decidí dejar En todo negro Y pues más o menos Fui acoplando El texto Conforme a las texturas Y más o menos Así va quedando Ahora sí Agregarle los pequeños detalles Donde veía más vacío Le agregaba stickers O donde lo veía Muy saturado Como que lo quitaba un poquito Y listo Este fue el resultado La verdad es que a mí me encantó Si pueden recrearlo La verdad es que me encantaría Que me etiqueten Más o menos Así es como se ve Todo mi estilo Y también el estilo Que quiere transmitir Olivia Y siento que me gusta Muchísimo Cómo quedó Próximamente lo van a ver En mi Instagram Y no sé Qué opinen ustedes Esto ha sido todo Para el video de hoy La verdad es que espero Que les haya gustado Que realmente les haya sido útil Y que lo puedan aplicar Ya sea en la escuela O en sus apuntes Que hagan aparte Si se crean cualquiera De estos No olviden etiquetarme En mi Instagram Porque me encantaría Ver sus creaciones También recuerden Que tenemos un giveaway Abierto en Instagram Y en YouTube El de YouTube Lo estaré anunciando El 30 de junio Así que estén pendientes Aún pueden participar Y estoy mega emocionada Y agradecida Por todo el apoyo Que me han dado Así que Más que decir Recuerden suscribirse Darle like Y comentar Y nos vemos En un próximo video Adiós